Desde Los Ángeles, California AFB Productions Entertainment Presenta Ritmo Sin Fronteras Con los mejores artistas, música del recuerdo y lo más reciente, entrevistas empresariales y musicales Comenzamos Hola que tal amigos, les saluda Bombón Carol y bienvenidos a su programa Ritmo Sin Fronteras Aquí les estaremos presentando músicas de todos los géneros Traemos desde Guatemala, Honduras, México, para todos los gustos, claro que sí Y hoy los saludamos desde la ciudad de Long Beach, aquí en Hilton Cars Donde te puedes comprar tu carro sin licencia y sin crédito Claro que sí muchachos, ya vamos con el primer video de esta semana Esto que dice sopa de caracol, pero en una nueva versión Esta canción le dio la vuelta al mundo Y va de vuelta a Pampa Maestro Pilo Tejeda Es un honor It ain't this a gentleman Everybody Weeba Saga que yo Guata negi con su Yupi pati, yupi pati Uli wani wana ga Yupe, yupe Guata negi con su Yupi pati, yupi pati Uli wani wana ga Yupe, yupe Guata negi con su 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 Si tú quieres bailar Buat Sopa de caracol Heeey Le dio la vuelta al mundo de punta a punta Bailando punta la gente se junta Con un movimiento de cadera Lleva sentimientos, cruza fronteras Bailando punta mi gente se junta Y no falta quien haga la pregunta ¿Qué quiere decir Guatanejico? Chup, yupi pa' ti, yupi pa' ti Un poco de zapa de caracol Para ti, para ti Bailando punta, de punta a punta Salió de Honduras con sabrosura Del polo norte hasta el polo sur Europa, Asia, África, Oceanía Y toda América de norte a sur Guatanejico, yupi pa' ti Uliwani, guanaga, yupi, yupi Guatanejico, yupi pa' ti Uliwani, guanaga, yupi, yupi Guatanejico, yupi Guatanejico, 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 guatanejico Abroja la cadera ¿Saben que llegó? ¡Bolache! Bailando punta De punta a punta Ritmo y tambor el mundo recibe Desde el Caribe la fiesta se vive De punta a punta bailando punta De punta a punta el mundo se junta ¡Uepa! ¡Sia! ¡Bolache! Desde Honduras, Palomundo Maestro Pino Tejeda Palma Estudio Si tú quieres bailar ¡Sopa de Caracol! Bueno amigos, ¿qué tal les pareció Sopa de Caracol, la nueva versión Con polache y Pino Tejeda Buenísima, ¿no? Bueno y regresamos en un momento más Quédese ahí donde está Porque vamos a unos comerciales Hilltop Cars en Long Beach Sirviendo a nuestra comunidad por más de 30 años Aquí tenemos carros de alta calidad A bajo precio No importa si no tienes crédito Mal crédito Banca rota Reposiciones Colecciones Hipotecas No licencias No licencias, no licencias, te pagan cash o eres primer comprador En Hilltop Cars Estás aprobado Aquí puedes obtener un carro de este 149 dólares al mes Visítanos y compruébalo tú mismo Que Hilltop Cars tiene carros de calidad a los mejores precios Hilltop Cars Una buena inversión Continuamos con Ritmos Sin fronteras Bueno y seguimos aquí en Hilltop Cars Donde usted se puede comprar su carro sin crédito O mal crédito No le hacen muchachos Véngase para acá que nosotros le ayudamos Y seguimos con más videos Claro que sí Esto de los gemelos de Sinaloa Que se llama La Confusión Carnal Cáele para acá Carnal Quiero platicarte algo Algo que me está pasando No sé por dónde empezar La pena me está matando De los pies a la cabeza Una niña estoy amando Carnal Del vergüenza de que yo también estoy pasando Una historia parecida Y no te había platicado Una niña encantadora Me trae bien enamorado De verdad Te felicito ¿A poco andas tan clavado? Y a ver cuéntame de ¿Qué más te ha gustado? ¿Y cómo se llama la morra? Y a mi cara trae flechado Y espero que no sea una confusión Mi brother Y puras gotas Que en general No hay otras Es una güerita chula De risos y ojos claros Medianita de estatura Y español Habla muy claro Para decirme Te quiero Dice al novio mexicano De verdad ¿A poco sí? Siento que estoy respirando Pensé que era la misma La que yo estoy amando Y que se iba a repetir La historia de Pedro Y Pablo Todo fue una confusión Lo bueno no pasó nada La mía es una güerita La tuya es una mexicana ¿Qué tal lo siento carnal? Y por poco Meto la pata Ahora sí que fui yo La que quedó confundida Con tan solo 15 años de edad Estos gemelos de Sinaloa Están llegando ya lejos Muchachos Y traemos un poquito más De talento para todos ustedes Más música aquí En su programa Ritmos sin fronteras FB Production presenta Con su estilo único Juan y Roberto Martínez Los gemelos de Sinaloa Presentando su nuevo material discográfico Chabelita te extrañamos La confusión Quiero platicarte algo Consejo de mi padre Desde que yo era chiquillo Siempre anduve por las calles Te fuiste con él No te importaron tus hijos Puede ser Y el corrido de los gemelos de Sinaloa A la venta Ya en todos los formatos digitales Para pedidos y contrataciones Llama al 760-559-5368 FB Production John H Amén.